¿Qué tal racilla? Bienvenidos al canal de las Letras Rancheras. Saludos, solo para avisarles que les había subido un video diciendo que iba a compartir un corrido que iba a cantar, pero se ha estado retrasando y no lo he compartido, entonces les quería avisar que vamos a estar para toda la raza que quiera un corrido, corrido personalizado. Vamos a empezar a trabajar con mi compa Albert Tentori, que él se dedica a grabarlos y a cantarlos, yo solamente me voy a encargar de componerlos para toda la raza que quiera un corrido personalizado, que comente aquí, voy a estar subiendo este video ahorita ahí para la raza que está interesada, comente ahí, ese es el motivo que no había subido el corrido ese que se llamaba ya voy a ver a mis viejos, porque estaba pues trabajando en otros corridos que me habían encargado, que en estos días vamos a estrenar, como les decía pues, el corrido se va a grabar pero más adelantito, entonces ahorita en esta semana vamos a estrenar el corrido que se llama el Tres Dedos, y este, y ahí comenta en raza, alguien si está interesado en un corrido personalizado, ahí se ponen en contacto ahí con la página de Letras Rancheras, y saludos mi raza pues. Bueno, como les decía, el corrido ese se va a grabar también pero un poquito más adelante porque se me atravesaron otros corridos de unos camaradas que querían que les compusiera un corrido, y ahorita se va a estrenar en esta semana, primeramente que es el viernes, un corrido que se llama el Tres Dedos, para que lo escuchen mi raza, y si alguien está interesado en un corridito, ahí les vamos a, un corrido personalizado o algo, como les digo, yo los voy a encargar de componerlos, y mi camarada Albert Tentori, él se va a encargar de grabarlos, y ahí escuchen el corrido para si les interesa o como ven, ya después voy a grabar mi corrido, el que se llama, ya voy a ir a ver a mis viejos, como les digo, me había retrasado un poquito, el motivo fue que andaba componiendo otros corridos, y por eso no lo he compartido, no lo he terminado, entonces toda la raza que querían un corrido, mi raza, ahí está el video para que comenten, en esta semana les vamos a compartir el corrido.